folclóricas, oriundos de la mencionada ciudad creada en el año 2016 bajo la dirección del profesor Manuel Videla. Actualmente este grupo de danzas está compuesto por 10 bailarines, continúa desarrollando sus actividades bajo la dirección de la licenciada en danzas folclóricas y tango Evelina Carrera y la coordinadora la señora Susana Folgueras. El cuadro que nos traen el día de hoy Recuerdos del Carnaval. Este cuadro de raíz folclórica Recuerdos del Carnaval, el mismo nos lleva a romances en épocas de carnaval, a la juventud que nos incita a bailar una vez más Vidala, Zamba y Chacarera. Hoy nos trae junto con todo su equipo y con toda su alegría el grupo de danzas folclóricas Isquitipe. Fuertes los aplausos. eh 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 коerbacks eb 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 Permiso dueños de casa, aquí les quiero cantar Permiso dueños de casa, aquí les quiero cantar Con mi coplita en mi caja, al tiempo del carnaval Con mi coplita en mi caja, al tiempo del carnaval A los hermanos agüero, aquí los quiero nombrar A los hermanos agüero, aquí los quiero nombrar Que a Don Picucho goitea, al tiempo del carnaval Que a Don Picucho goitea, al tiempo del carnaval Que vivan las cejas, que viva el canal Por todo Santiago yo quiero cantar Que vivan las cejas, que viva el canal Por todo Santiago yo quiero cantar Ya, 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 ya Te vi, no olvidaré, carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui, diciendo adiós, y en ese adiós quedo enredado un pez, agitando pañuelos me fui, que lindo añora la samba de ayer. Agitando pañuelos me fui, que lindo añora la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, y te llenaré mil años, te alegrarás. Agitando pañuelos me iré, y en mi vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta estampa que es mi campeón. Agitando pañuelos me iré. la copla un canta, agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar, agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar, bailé hasta el final, en Gualichau bailé hasta el amanecer, agitando pañuelos volví, qué lindo es bailar la samba de ayer, agitando pañuelos volví, qué lindo es bailar la samba de ayer, yo me iré, tú vendrás, ya te llevaré mil años y alegrarás, agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval, agitando pañuelos me iré, cantando esta samba de mi pechadita. Sirvan vino, prendan puente, dijo una vieja en Santiago, bailemos la chascarera a la moda de mi pago, ancha Vischgi Vischgi, que va de la coberta de Argentina, que va de la coberta ¡Adiós! 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 ¡Adiós!